acción acción bienvenidos de nuevo al canal de barbilla y día y bienvenidos a el jefe jefe vamos ahora ya para el momento madmenín vamos a centrarnos en él aquí puede acabar ya el ran lo que o puede continuar yo lo tengo no las tengo otras conmigo el grupo creo que está bien ahora vamos a enseñar al grupete pero antes vamos a hacer una cosita y en el momento que llega el que llega el camión de las magdalenas ha llegado el camión del jefe ya está aquí es un mundo que estamos aquí haciendo haciendo cositas cositas no nazis pero sin ha hecho el nazis con con queso me apetece que nachos con queso cariño ya se ya se está es domingo ya ya lo sé vale vamos allá ahí y vamos a enseñar el grupo que llevamos vale este es mi grupo el familiar nos lo hicieron por el por historia y usapión por historia también la ira por historia y bully bully lingarra y luzco vale eso es mi grupete vamos allá vamos allá donde aquí el único que no cumple las normas sabes de ser honesto todos cumplen las normas pero bueno los apiamos el que más rango tiene pero como una historia atentos chicos que aquí se puede acabar me no las tengo todas conmigo tengo que ser muy rápidos tengo que estar muy contentos y si te voy a pillar te voy a pillar qué tal esto ricky estás haciendo que estás haciendo ya verás cuando se lo diga mamá hermanita venga venga jugar conmigo soy ricky vamos a jugar como si vienes a jugar de tus problemas desaparecerán ricky el profe es muy bueno seguro que te deja vivir una hermanita ricky qué te pasa es ricky tiri 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 pues claro que sí venir a jugar conmigo podéis hacer lo que os apetezca jugando toda la noche hasta que amanezca como yo en el disco os pasáis el día jugando y cantando canciones venga no esperéis más unidos al juego donde soy yo y el as mira loquilla aquí hay un yukai estoy motivado estoy estoy preparado para lo que puede pasar tiri tiri soy el fascista de mamelín un profe reggae y pizpileto con un flautín con un flautín meen gracias pero no me quedo con el colegio de florio de blanca jope este tío no acepta el nuevo por respuesta tirirí olvidado estos problemas en en este cole y harás lo que te demore más mal sirve no tengas miedo aquí sólo queremos que se hace porque los demás se importa en un pleno ti 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 día 3 controla los niños es como si fueran miniatas, flipo en clorines está tan mal el rollo, ahora no deis la flauta y seguidme en flauta mira que eres malvada, eh pues como no quieres hacerme caso, estás castigada vale, empieza el combate ahí está Luzo y Toro mandándonos su bully bully arráscame, arráscame la espalda que no llego, no, ahí, ahí un poco arriba a la izquierda, derecha ahí, ahí, ahí vale, pues ala, venga, vamos allá y Alexa también nos está bully 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 vale, habría que tocar esas notas eran bastante clave sí, pero es que no hacen nada no hacen nada los pavos no hacen nada no 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 La cuestión es espiritar Está todo el rato espiritando Espiritando la espiración ¡Hostia! Vale, tengo que sacarlo de ahí No lo va a curar Vale, dale O sea, lo puedo levantar una sola vez ¿Vale? Y es el único izin que tengo El único izin que tengo Sabía yo que no iba a curar Y me estaba arriesgando demasiado A ver Vamos a meterlo A ver, chicos Aquí no tiene mucho sentido Ir los moviendo para el lado ¿Por qué? Porque te los mueve él Y tienes que esperar a que usas él Para moverlos tú Y luego, si los has movido Y te utilizan Estás muy grande Y si luego te hace Un ataque de estos en el grupo Las fastidio Porque una cosa Es lo que tú hagas cuando estás jugando normal Y no estás jugando un bloque Y no estás jugando un bloque Que lo invitas cuando te da la gana Y no más Y otra cosa Es lo que tengas que hacer Cuando estás jugando un bloque Vale, de momento Ya no puedo Ya no puedo Jenny y Dolbasket Dolly, bienvenido Vamos a prepararnos mucho Bueno, ya no puedo O sea, si me muere alguien más Se acabó Porque ya no puedo Usar el este No tengo medicina No tengo medicina Si a veces Es un combate largo Bien, bien Buena ahí Esto es para Bueno, no te falta mover Esto es lo importante Para Sí, siempre es A la última hora Ahora aquí Ahora aquí Sí, cariño Esto es para Para esto hay que Conservar los movimientos Para esto Hay que conservarlo Vale Hombre, a ver A Nick Pues te diría Que en los proyectos De la canterrina Había más gente Sí A eso se ve Es cierto Cierto, cierto Pero bueno No está nada mal Que ya No está nada mal Y yo, yo, yo Vale Aquí me sacan Y mi garra 14 segundos Y puede salir Genial No, no, no Simplemente no puedo salir Bien Ni garra fuera O sea Mete la exorción No Vale, te oscuro No No Vale Vale A ver, a ver A ver No, no, no Todas las dientes No, eh Tengo aquí Una pistola ¿O qué? Usa esto Mira 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 Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Como veis Estoy pensándome Cada movimiento ¿Eh? Y Y no puedo permitirme Lo que me ha pasado Con No me lo puedo permitir ¿Pero bien? Vale, vale Bien, bien, bien Le baja bastante Vamos a Vamos a sacar aquí Pero desde luego Este 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 Yo creo que Hasta 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 el final Yo creo que este Es el puerto de todo Vale, todos espiritados Porque se hace Primero usa pión Que es el que más daño puede hacer Vale Ahora Esta Porque tiene los escudos Nuestros que no Es el albure Es el albure Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, no Movemos y movemos No, no, movemos Movemos No va a añadir más Es que antes Antes no nos curó El bully bully Vale, hay que esperar Hay que esperar Dos Mierda, me ha fallado Me ha fallado la táctil Es que no me puedo permitir ahora mismo Es que no puede mares ya nadie más Tenía la oportunidad de este Y se acabó A ver Mario Tienes un medio en el canal Que este es el especial año De 2020 Y ahí Te explico a mí todos Esa pregunta muchísimo No estoy haciendo En el máximo Porque prefiero No perder el tiempo Hacer esa Bombearemos ahora Pondemos aquí Uh, sapión, curalo Sí, por eso Podemos a No, voy a quitar Voy a quitar su piel Ahora En cuanto Espíritu te lo quito Lo quito Lo quito la diversación En cuanto Puedo hacerlo No, 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 no Esto es por eso No quiero hacer Venga Es que no quiero hacer Por eso Uno y uno No va a poder No, 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 no No, no Mueve 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 Por Dios Muevelo Vale Vale, sí Por eso no quiero hacer Por eso no quiero hacer Espiritación Vale, nos da Vale, bien, perfecto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, pero tiene Da igual No, le da igual Pero bueno Me da lo mismo Que pena Porque le dio a quitar A mitad de lo que le quedaba Nos tengo luces Con regeneración Y quemo rápido Vale La quemo Que es el que más daño puede hacernos Bien, se ha curado Se ha pegado a sí mismo Pero se ha curado Sí, por la regeneración No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no O sea Nomi Está pegando Pero Nomi Ya hace muy poco daño Nomi Nomi es curandero Por eso Por eso Me da igual O sea Que se puede hacer No, no Si no está atentado No está atentado No está atentado De hecho No No Es el que lleva a Yosner en el equipo en la visión japonesa. Vale. Vale. Ahí. Y el de este también. Tiene absorción y absorbía mucho. No sé porque quedaba tanto que no se brilla, pero absorbía bastante. Estábamos. Otra vez. Es que no sirve nada gracias a todos. ¿Quieres darme tres? No doy, no. No sé para qué voy a estar en el chingelado Hostis, no a mí, cúralo o lo saco Vale, vamos a sacar Vale, vale, vale Ya está, ya está Ha entrado un bucle con el casto A ver, chicos, no, todavía no Vale, no cantéis victoria Nada, el objetivo es no perder uno Ya no puedo perder uno, ya he gastado la oportunidad que tenía con el levantar Solamente podía levantar a uno Y ya está, era el que me mataron La cagué en ese movimiento porque tenía que haberlo retirado Y por eso ahora estoy más, voy con pies de plomo Y si me matan uno de estos ya se acabó O sea, ya me fastidio Me quedo muy tocado para Vamos a desgar No creo que debería hacer esto Mira, sí, porque se va a ir a comer Vamos a dar un toque con Vale Así Ahora, pues subí en el sapio también Vale, quitamos Susapión y... no, primero Flami Primero Flami León Vamos, no Vamos rápido, rápido, rápido Uy, boli, boli, boli No, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Lo saco de ahí Lo saco, lo saco de ahí Es que si pierdo a Nomi ahora Me da algo A ver, venga, vamos allá Venga, por Dios Acabar ya con él ¡Sí, ahí está! Sí, señor Sí, señor Bueno Perdí Perdía Perdía A Vampir Se me cayó Pero según las normas Podía gastar una Poder levantarlo una vez Y era la única vez que podía levantarlo Así que Uf, uf Sí, señor Y los puntitos ¿Alguien está ahí, el moderador ¿Hay algún moderador que lo pueda hacer? Sí, señor O sea... Ahí está el silfete Silfete, que es, por ejemplo, quien la hizo ¿Puedes repartir? Sí, se puede repartir los puntos O este realmente Resultado de la partida Pedición Es Seguirá el reloj Que sí, señor Seguirá No lo tenía todos conmigo De verdad, eh No lo tenía todos conmigo Y estaba súper concentrado O sea... Y al principio cometí el error Quise dejarlo ahí Digo, voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Al principio cometí el error Pero bueno ¡Uf! ¡Uf! ¡A vosotros! ¡Ciento que las... ¡A que nada más! ¡Ole! ¡Sí, señor! ¿Cuántos habéis ganado? Gané unos 14.000 ¡Toma ya! Angélico ha perdido 5.000 ¡Oh, Angélico! Hablaremos esta noche Tú y yo Por no haber confiado en mí O sea... Bueno, a ver Alguien tiene que votar en contra Porque si no, nadie gana nada Ya Pero claro, claro, claro Y Guti ganó 215 Claro, claro Solo quería jugar Pero... Está espantoso ¡Sí, señor! Ahí está Pensé que no lo lograría Chicos Este Ranloque lo voy a hacer Perfecto Ya no es perfecto Porque se me ha muerto un yokai Pero las golas nuevas Podía gastar una vez Revivirlo ¿Vale? Pero lo voy a hacer perfecto Sin perder vidas O sea... Lo voy a hacer perfecto Ahora el siguiente voz Me reventa No me acuerdo quién es Bueno, aquí iba con el nivel Que me pedía la misión Eran 13 Y era el nivel Que me pedía la misión Solamente podía llevar Dos niveles por encima De misión Y no llevaba ninguno Creo que uno Con nivel 14 Creo Ahora lo miraremos Vamos a ver Buenador Perdón Buenador Sato Ganó 2.000 Hola, hola, hola Gané 3.500 puntos Bueno, no Es que no apostaste mucho Anuar entonces Por mí Bueno, no había mucha gente Es que si no hay Si no hay mucha gente Que vaya en contra No ganan mucho No se ganan mucho Claro Tienes que... Se reparten los puntos Esto es así Se suman los que... De un bando y de otro Y el ganador Se lleva los puntos De los que han apostado Repartido Según el número de... Según el porcentaje Lo que hayas apostado Hay que arriesgar Seremos grandes amigos Mis queridos niños Yo por ahora creo que paso Lo conseguimos Lo hemos cerrado Lo hemos hecho No quería aumentar velocidad No quería gastar nada Por si lo necesitan en algún momento No quería moverme Para ir con los momentos justos Para mover yo los yokai Cuando yo quisiera Que no me pillara Con los yokai movidos También no he querido Hacer muchos animáximus Para que precisamente Lo que me pasó en combate Que en mitad de un animáximum Estaba metiendo combate Y tenía que mover Y casi no me da tiempo O sea... Perfecto Gracias Angélico Te veo ni Jeje Gracias Te veo ni Good girl Esta Oh Ricky Venga a jugar conmigo Venga a jugar con Ricky Yo soy Ricky Está censurando en sueños Yo soy Ricky Parece que se ha quedado Tendré que llevarlo a baratos Sí, porque pequeño Ricky No es Pequeño no es Se va a convertir En un boco y chancla Cuando se convierte en yokai Venga, vamos a la emergencia Que nos esperará hoy Pobrecito ¿Eh? Oye ¿Vas a volver a salir de manita? Es que es un fisgón Espero que no se lo diga la mamá Vale Hasta luego Yo me voy a jugar con mis amiguitos Mis nuevos amiguitos Estos invisibles Mira como he jugado con ellos Está solo Ricky está solo siempre Nadie le quiere Ricky siempre está buscando amigos Hola chicos Soy Ricky ¿Alguien quiere jugar conmigo? Y todo el mundo le dice que no O sea... Normal Ahora fíjate Fíjate Míralo Jugando con sus amiguitos imaginarios Ayer soñé una cosa muy rara Había unas ruinas Y unos romanos Los romanos iban semidesnudos Y me atacaban ¿Eh? No entiendo ¿Por qué no iban yo Totalmente desnudos? ¿Titual? Si es que iban enseñándolo todo O sea... O sea... O sea... Pero lo curioso es que El sueño ha sido real Bueno, bueno Bueno, bueno Yosilla Yosilla Es la nueva marca Yosilla es la nueva marca De crema de chocolate Japonesa Yosilla Aquí ahora no hay cine No... Puedes ir al cine Pero... Vas con todas las máscaras Yo no estaría a gusto Yendo al cine La verdad Sí, no estaría a gusto O sea... Pensar que los virus Están volando alrededor tuyo Como si fuera un yokai ¡Contra Gamero! ¡Nos vemos en el espacio! ¡Contra Gamero! Ya, pero antes de hacer eso Tendríamos que hacer Con barbilla Cositas Para que no nos pases Otra Bueno, pues nada Al final No se pierde vida No No Me cometí un error Cometí un error Al principio Con... Con Baku Con Vampir No se acaba El ranloque Y vamos ahí Y lo que pasa Claro Ese error Lo que hizo Fue que no Arriesgara más O sea... Que en cualquier momento A ver Yo podría haber quitado ahí Y no arriesgar Pero dije Voy a arriesgar Porque confío en Nomi Que lo curara No lo curó Nomi se distrajo Como una mariposa Chapulín Coro Lago Mira Chapulín Me encanta La cara de Chapulín La veis ahí Sí, está ahí Hay tres peticiones urgentes Tres Tres Rápido Vamos a hablar En la agencia De detectives Sí O sea... Blampir ¿Te parece demasiado A... A Baku no A... Mi amalote A ver Mi amalote es parecido Pero... A ver ¿Cómo es mi amalote? Ay, no sé No me sé O sea Te tengo grabada Tirando... Tirando... Cosas al suelo En la... A ver Piensa que hay... En la salón del manga Piensa que hay dobladores Que hacen más de un papel Ya, sí, sí Pero... Te tengo grabado Te tengo grabado Tirando... Tirando envoltorios al suelo ¿Eh? Y luego no los recoge Soy mi amalote Tirándose envoltorios al suelo No, sí que lo recogí Yo no lo vi Yo no lo tengo grabado eso Yo no lo tengo grabado Tomo unas chocobarritas Pues mira Y luego tiro el papel al suelo Soy mi amalote Ah, no, no ¿Y luego qué haces en la cama Con las chocobarritas? O sea, ¿qué haces en la cama? No me limpio las patitas Y le doy vueltas Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y lleno las... ¡Se hace nutrea! Y lleno las... Y lleno las sábalas de chocolate Que mi amalote soy Y luego te lames Te lames todo Que ya... Te llenas de chocolate entero, ¿no? No Claro, si... Se reboza por la cama Si se reboza... Se llenará el chocolate entero Si se reboza por la cama De llenará el chocolate ¿O no? ¿Qué? Sí O sea, tiene que... Tiene todas las patitas Todo el cuerpo Dobladores Uf, dolor de audio Visual de confirmado ¡Genial! ¡Genial! A ver... ¿Qué dices, Anuar? No hables de lo que no sabes Visual de confirmado Esto... Anuar ¡Brrrr! ¡Miau! ¿Qué dices? O sea... Tómate un azúcar ¡Hola, Genérida! Y dice lo siguiente Seguro que es el caso Muy importante De convención Me llamo Migañán Y me gustaría que me... ¡Oh, mira, Migañán! ¿En serio? ¡Afu! Segundo un caso Es una petición de una mujer Quiero que le ayudemos A encontrar la maqueta robot Perfecta por eso Que la maqueta robot Perfecta por eso Y último ¡Hola, Izanagi! ¡Uh! ¿Has perdido un combate Contra mandelín? ¡Súper tenso! No pasa nada Si llevamos ya... Llevamos ya tres horas de directos O sea... ¡Yupi! Pero a mí me parece Lo de lo más emocionante Pues esos son todos Los casos importantes de hoy Podéis empezar para que os quedéis Genial, gracias, Blanqui Mmm... Ya sé que en el anuncio Dijimos que Aceptaríamos todos los casos Pero no se ha podido Que os encontrar, es verdad Bueno Si os lo queráis ¿Qué esperáis? Nos han pedido cosas muy raras Y... Ahí toca Yo creo... Bueno, vamos a primero Para una cosita ¿Vale? Bueno, chicos Espero que os haya gustado El combate ha estado genial Cometí un error Sigue Sigue Cometí un error Cometí un error al principio O sea, tenía que haberlo retirado Cuando no lo retiré Eso me conllevó Que cayó Pero según las normas Puedo gastar Bueno, tenía uno Pero puedo gastar Cuando muere una vez Puedo gastar uno Para poder resucitarlo Y si muere otra vez Ya se acabó ¿Vale? En este caso Cometí ese error No volví a cometerlo En cuanto recibía un golpe Lo retiraba Lo retiraba Porque no aguantaban dos Por si acaso Y lo he conseguido Chicos Así que Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en un momentito Los demás nos vayáis Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!